Amigos, bienvenido a un video más, perdón por dejarlos tanto tiempo pero ya me voy a concentrar súper bien en esto Hoy vamos a hacer una salidita, una pequeña salida de aquí de donde yo vivo al Valle de Conejos que está por la Marquesa Vamos a ir en mi jondita CGL pero chequen esto, mi perrito tiene sesión de fotografías Entonces vamos a, va a salir en un comercial, entonces nos vamos directo para allá, transporte y ustedes lo saben Es la motocicleta Y mi bebé, la sesión de fotografías que le van a tomar Adaptado pero ahorita les muestro, vámonos ¡Gracias por ver el video! Amigos, quería hacerles este pequeño video rapidísimo de cómo me ha salido la Honda CGL Tengo tres años con ella, rápido va a ser este video, tres años con ella, me la dieron con 6 mil kilómetros Es año 2012, van a estar viendo las imágenes La encontré con una amiga que la tenía pues arrumbada, de plano ahí en su cuarto casi casi, en su sala No lo usaba de plano, entonces este... Me ofreció porque me veía que yo andaba en una motoneta Me dijo, oye tengo una moto, no sé si te interesa La fui a ver y me enamoré de la moto Estaba impecable, así como están viendo las fotos, estaba impecable Me agradó y me fascinó Dije, sí, claro estoy interesado pero no tengo el dinero Me dijo un precio Me dice, no te preocupes me la vas pagando, ¿cuánto me puedes dar? Ya me empezó, empezamos a negociar y se pudo hacer el negocio Me tardé un mes en pagársela, la verdad fue rapidísimo Porque junté yo un poquito de dinero Yo soy de los que cuidan muchísimo las cosas, como les decía Siempre le hago yo su cambio de aceite, su filtro, todo Yo le hago todo, no sé mucho Pero lo poco que he hecho Y espero que yo les transmita esto que a mí me gustan muchísimo las motos Entonces, tiene 42,997 kilómetros Lo único que me está pidiendo es el clutch Acomendación al 100% sobre esta motocicleta No le duele nada Es una burrita, ¿a qué me refiero con una burrita? Es muy lenta en las subidas En desplazamiento te desplazas 100 kilómetros por hora No le exijas más a tu moto porque no te los va a dar O te los puede dar pero le estás exigiendo de más a tu motito Tienen que ver ustedes para qué la van a usar Pero si tú estás pensado comprar una para transportarte de tu trabajo De tu casa a tu trabajo De tu casa a tu escuela o a donde tú quieras Y si es la ciudad de México Si estamos hablando de otra ciudad donde no haya tantas subidas Te la recomiendo al 1000% No me están pagando obvio por esto Pero de verdad la marca Honda Híjole No le he metido nada en 42,997 kilómetros De verdad, nada No le he metido nada en 42,997 kilómetros por hora No le he metido nada en 42,997 kilómetros por hora No le he metido nada en 42,997 kilómetros por hora Gracias.